Hola, muy buenos días, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a otro video de Creando un Portafolio desde Cero, un portafolio de criptomonedas. Y recuerden, como todos los viernes, hoy es viernes de shopping, viernes de compras, donde vamos a comprar otra moneda más para el portafolio. Antes de mostrarles qué moneda voy a incluir al portafolio, quiero mostrarles qué monedas tenemos y cómo van las ganancias o pérdidas dependiendo de la situación. Al día de hoy, sí, este es el pantallazo que tomé de la Wallet con los precios actuales que tienen las criptomonedas. Recuerden que los precios cambian constantemente, entonces si ven el video un poco más tarde pueden variar los valores. Sin embargo, hasta ahora tenemos 297 dólares invertidos en Bitcoin, Ethereum, Cardano, BNB y Polygon. Listo, en esas cuatro monedas. Tenemos también un Ethereum que hemos comenzado a comprar desde, perdón, un Bitcoin que hemos comenzado a comprar desde enero y la última compra la hicimos el 10 de febrero a 21,647 para tener un promedio de 20,396 y un total de 0.0575 Bitcoin. En cuanto a Ethereum, solamente hemos hecho una compra en enero. La compra se hizo en 1663, que es el precio que tenemos promedio actual también y tenemos una cantidad de 0.02749. En cuanto a BNB hemos hecho tres compras pequeñas y tenemos un precio promedio de 285 dólares para un total de 0.122 BNB. En cuanto a ADA, tenemos una compra que hicimos comenzando febrero, la compramos en 0.39 centavos, la compramos en 0.39 centavos, que ese es nuestro valor que tenemos ahora y compramos 112 hadas. Y por último Matic, tuvimos dos compras pequeñas también de 12 dólares cada una aproximadamente, un promedio de 1 dólar con 4 y tenemos un total de 23.2371 Matic. ¿Cómo va la situación hasta el momento? Les voy a mostrar cómo vamos, quienes estén siguiendo este portafolio y estén haciendo compras paulatinas o compras periódicas, haciendo dólar cost average, como lo hemos enseñado en el canal, deberían tener un resultado similar al mío, por el solo hecho de estar promediando precios. Y este es el resumen que tenemos hasta el momento. Lo que ven ustedes aquí en pantalla es el resumen de todas las monedas. Entonces comencemos por Bitcoin. Bitcoin tenemos un total de 0.0575, cuyo promedio es de 20.395. Hemos invertido 116 dólares en Bitcoin y al precio actual de 24.057 tenemos 138 dólares, es decir que en Bitcoin hemos ganado 21 dólares, listo, con Bitcoin solamente. En Ethereum tenemos 0.09749 Ethereum a un promedio de 1.663, una inversión de 45.73 y pues no ha subido mucho, a 1.671 tenemos 45.94 dólares en este momento de Ethereum, es decir, tenemos una ganancia de 0.21 centavos. Muy pequeña, pero bueno, ya saben lo que les he explicado en los otros videos. Haciendo dólar cost average y diversificando es que se generan las ganancias. Si Ethereum no nos ha generado ganancias, otras monedas sí. Eso es lo bueno de la diversificación y el dólar cost average y por eso es que estoy haciendo este ejercicio con ustedes para que vayan viendo los resultados que se van teniendo aplicando estas dos estrategias, el dólar cost average o DCA y aplicando la estrategia de diversificación. Listo, en cuanto a BNB tenemos 0.112 BNB a un promedio de 285, tenemos una inversión de 31.91 dólares, en este momento están 308 dólares, lo que nuestra inversión vale en este momento vale en este momento 34.58 dólares, es decir, hemos ganado 2.67 dólares. ADA, tenemos 112 ADAs, la compramos en 0.39, una inversión de 43.68, en este momento está en 0.39, aunque parece el mismo precio, el valor que tenemos de ADA es 44.73 en este momento, es decir, hemos ganado un dólar y puede ser por los decimales, es decir, puede que yo lo haya comprado quizás en 38.6 y me aproximaba a 0.39 la cifra y al final terminé pagando un poquito menos y por eso es que tengo una ganancia pequeña en ADA, ¿sí? Sin embargo, pues es una ganancia pequeña, pero las que más ganancias me han dado es Bitcoin y Matic, Matic sí es de las que menos dinero le he invertido y es la que, una de las que más ganancia me ha dado. Matic, compré 23.24 Matic a un promedio de 1.04 dólares, miren que la inversión ha sido nomás 23 dólares y en este momento vale 1.46 lo que hace que mi capital ya no sea 23.87 sino 34.04 y tenga una ganancia de 10 dólares, prácticamente Matic me ha dado un 50% de ganancia, ¿listo? Así es como va el portafolio de inversión hasta este momento, teníamos una inversión de 261 dólares que en este momento vale 297.5, es decir, que tenemos una ganancia de 36 dólares que equivale a un rendimiento de nuestro portafolio de 13 dólares, de 13% perdón, en lo que va del año, es decir, desde enero hasta hoy 17 de febrero. Aquí les voy a mostrar un resumen de ambos meses, miren que en enero compramos 160 dólares y finalizando enero estos 160 dólares ya valían 175, es decir, que tuvimos una ganancia de 16 dólares que equivalían el 9.86%. Ahora en febrero hemos invertido 101 dólares más, es decir, que en total de inversión tenemos 261, listo, y tenemos un valor actual de 297, es decir, la ganancia ha sido de 36%, lo que equivale a 9.86% que ya habíamos ganado el mes pasado, más un incremento del 3.92% que lleva a febrero, entonces en total tenemos estos 13.78% de ganancias, haciendo que, haciendo dollar cost average y diversificando el portafolio en monedas que tienen muy buen potencial. Entonces yo estoy muy contento con lo que hemos ido logrando, recuerden que van a haber meses de pérdidas obviamente, pero ¿qué es lo bueno y lo bonito de esta estrategia? Es que si el precio sube, miren cómo nosotros vamos ganando lo más de bonito, ¿sí? Y si el precio baja, yo estoy muy contento, ¿por qué? Porque voy a estar promediando a la baja y voy a estar mejorando mis precios de entrada, entonces suba o baje, uno con esta estrategia está contento y eso es lo bueno, mantenerse psicológicamente contento y no perderse o no lograr afectarse por las emociones, ya saben que estos mercados son irracionales, entonces no se puede dejar que las emociones lo dominen. Obviamente debemos tener paciencia, esto es un portafolio a largo plazo, vamos para finales del 2024 con él y miren tan bonito cómo se ha ido comportando. Ahora les quería, antes de concluir, les quería traer la moneda que voy a comprar el día de hoy, aún no la he comprado, por eso no la ven en el portafolio, pero la moneda que voy a comprar el día de hoy se llama EGLD, anteriormente se llamaba Eagle, pero cambió su nombre y se llama ahora Multiverse X, ¿listo? Esta es la moneda que voy a comprar el día de hoy para incluirla en el portafolio. Si ustedes ven, ya la tengo aquí activada, todavía no la he metido, pero voy a comenzar a incluir esta moneda en el portafolio. Con esto lo que vamos a hacer es tratar de tener 50% de nuestro capital en Bitcoin y 10% en Ethereum, 10% en Cardano, 10% en BNB, 10% en Polygon y 10% en Elrond. Así es como quiero distribuir mi capital o mi portafolio, un 50% en Bitcoin y 50% en 5 altcoins. Recuerden que con el tiempo podemos ir incluyendo más altcoins, pero por ahora eso es lo que yo quiero tener durante el 2023, a ver cómo se va comportando. Recuerden que mi objetivo no es llenarnos de altcoins, sino que así como lo veo, Bitcoin que es lo principal que hay que tener y 5 altcoins me parece muy bien, 10% de cada altcoin. Entonces, este Multiverse, si ustedes ven, vale 49 dólares en este momento, pero ha tenido un all-time high, un máximo de casi 492 dólares, es decir, casi 500 dólares ha llegado a valer. Entonces, si se logra acumular buena cantidad en esta parte baja de Eagle, podríamos llegar a tener hasta un por 10 quizás. Y recuerden que no debemos valernos de los máximos anteriores, pero sí podremos tener como una referencia, ¿listo? Entonces yo voy a comenzar a acumular Multiverse. El día de hoy voy a hacer la compra de él y lo seguiré actualizando nuestro portafolio la próxima semana, cómo queda con la compra de Multiverse. ¿Listo? Espero que les haya gustado esta actualización y nos vemos en un siguiente video. Por favor, suscríbanse en el canal los que nos han suscrito y les agradezco también que me ayuden compartiendo el video y también dándole like. Muchísimas gracias.